12 y 10 de la mañana desde la prestigiosa y afamada cocina del restaurante que estamos a martes de pasión El chico de prácticas no ha llegado Es verdad, el chico de prácticas hoy no ha llegado El chico de prácticas no ha llegado Y son las 12 de la mañana, ¿tú te crees? Y 10, 12 y 10 de la mañana y el chico de prácticas no llega Luego querrán aprobar las prácticas, ¿sabes? Pues de eso nada Uy, uy, uy Mírala, 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 mírala Hija de puta La cacho guarda Mírala, mírala, mírala Me siguen denunciando las fotografías Todas las que están en abierto me las denuncia la hija de la gran puta Zorra Lali, de ordinaria Lali, pero que lo diga yo que soy un hombre Pero en una dama como tú, eso no Zorra Lali Puta Lali, por favor, de esas cosas Porque nosotros aquí no hablamos Nada de nada de nadie Pero el día que el gente demos nombre Vamos a estar en jugado esta y yo Uy, como me pica Escucha, que para que se lo lleven mis sobrinos Para que se lo lleven mis sobrinos A ti no te pica nada A mí me ha picado este fin de semana Pero ya no me pica nada ¿A ti te ha picado? ¿Qué me pica ahora? Uy, por favor, el pelo de zorro nos alergia Sí Bueno, felices, contentos, ilusionados Y con ganas de que... ¿De qué? De comenzar la semana Bueno, después de ¡Gracias!